Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo una propuesta más para esta Navidad, de estas fechas que ya como les digo, pues ya se aproximan, ya están a unos cuantos días de llegar. Y bueno, no quiero dejar de subirles este videíto porque la verdad se me hizo muy bonito, quedó muy padre, está en tendencia este videíto, bueno este videíto, este diseño está en tendencia. Muchas personas en Instagram han subido diseños similares a estos y pues no parecido pero similares y pues yo quise traer a compartirles el mío, espero que les guste. Vamos a estar haciendo lo que son bases en acrílico transparente, algunas solamente van a ser bases así como que una capita súper súper ligerita porque vamos a estar haciendo un trabajito en mano alzada con gel paint. Y ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo. Ustedes pueden ver aquí que yo estoy aplicando, estas bases son delgadas chicas, aplico la perlita del área de cutícula, la voy sellando perfectamente y la voy difuminando muy bien. Estas son bases como les digo delgaditas, aquí todavía no vamos a encapsular ni nada porque aquí es donde vamos a estar trabajando. Aquí es la única uña es donde vamos a estar trabajando esa técnica de reversa con la que quede en pico, un poquito más en pico que redondito porque aquí vamos a estar haciendo otro diseñito más. Ustedes lo van a ir viendo más adelantito aquí pues en el videíto y bueno espero que se queden hasta el último para que puedan apreciar conforme vayan pasando el video. Como es que va a ir quedando lo que es este diseño para que vean como es que se hace cada cosa de la que yo les paso a mostrar aquí pues en el videíto ¿verdad? Aquí limpié solamente los laterales y aquí ya por último aplico la última perla en la zona de cutícula, presionan perfectamente con la punta del pincel para señalar la misma y después la difuminé hacia el área de punta. Aquí vuelvo a retirar el exceso de los laterales, recuerden que no debe de tocar piel, si llega a tocar pues hay que retirarlos así como lo estuvieron viendo aquí en el video. Y eso es muy importante, aquí ya en las bases que estamos haciendo no hemos limado, no hemos hecho nada, solamente en las bases que hicimos delgaditas vamos a estar haciendo lo que son estas esferitas con este gel paint en tono dorado. Estos gels que utilizo aquí para trabajar en la tercera, para trabajar lo que es la mano alzada aquí en mis videos, en mis diseños, es de la marca Miss Cherry chicas y lo que estoy utilizando es un puntero para hacer lo que son las esferitas, los circulitos más bien. Aquí ustedes pueden ir observando, aunque aquí casi por poco me salgo de foco, pero la verdad si se aprecia bien y pues bueno. Ya una vez que las metí a curar la lámpara y ya una vez que salieron vamos a estar aplicando lo que son los lacitos como si los estuvieran, como si estuvieran colgando de algún lado lo que son las esferitas. Vamos a estar aplicando esta línea lo más delgado que se pueda, recuerden que si no te gusta, si te quedan muy gruesas, si no te gusta que te queden gruesas puedes limpiar el pincel de tercera dimensión cualquiera que tú tengas y con poquito limpiador o ya sea alcohol puedes quitar el excedente de lo que son los, lo gruesor que no quieres que se vea pues en tu diseño. Ahora vamos a estar haciendo lo que es un moñito, aquí casi no se aprecia puesto que es un poco como el color es blanco, contrastaba mucho entonces casi no se apreciaba muy bien lo que son los lacitos. Pero ustedes al final del video los van a ver como es que se aprecian, como es que quedaron y la verdad me gustaron bastante, les da un diferente diseño, una diferente apariencia en lo que es este diseñito. La verdad me gustó bastante, esperando que lo recreen chicas para esta temporada de navidad, la verdad si lo recrean me lo pueden compartir por instagram o por el grupo de whatsapp, las que están en el grupo de whatsapp pues me lo pueden compartir por ahí chicas. La verdad espero que si lo recrean porque si está fácil y está muy muy bonito. Y bueno también recuerden que ustedes lo pueden recrear conforme ustedes tengan los materiales que ustedes utilizan, no exactamente tiene que ser lo que son estos materiales que utilizo aquí en los videos, sino que lo que ustedes tengan a la mano con eso ustedes pueden trabajar. Aquí solamente le vamos a poner como unos puntitos en tono rojo de más grande a más chiquito, solamente en algunos laterales y aquí vamos a estar haciendo el famoso pino que es como si fuera un esqueleto. Pero bueno a mi ver es un pino, ahí por ahí me dijeron que no, que pinos no tenían nada, pero pues bueno yo si le veo forma de pino y pues ya ni modo. Quedó bonito chicas, ustedes lo van a ir viendo ahorita más adelantito, aquí ustedes solamente van a ver como yo formo la silueta. Vamos a estar formando lo que es la estrellita de la parte superior del pino también. Bien, ustedes pueden decir ay que cosa tan más rara, pero ustedes ahorita más adelante van a ver como es que quedó, la verdad quedó muy padre, quedó muy bonito y la verdad este le da mucho pues como luz al diseño, verdad. Aquí lo que estamos haciendo es una estrella y vamos a estar haciendo como una forma, un asterisco más bien para darle forma de estrella para que sea pues la estrellita de nuestro pino. Después con el puntero y con el gel pine blanco vamos a estar aplicándole algunas puntitos en diferentes lados para que simulen lo que son las esferas. Y bueno según yo ya ven cada quien la imaginación de cada uno. Yo dije estas son unas esferas y pues son unas esferas. Después de esto de que estamos aplicando lo que son los puntitos, vamos a seguir aplicando unos poquitos más así en la zona superior de lo que es el diseño. Y ahora vamos a estar trabajando aquí en la uña donde hicimos la técnica de reversa. Vamos a estar aplicando estos tonos en diferentes, o sea vamos a estar aplicando tres tonos diferentes, dos tonos diferentes perdón que es el rojo y el dorado. Y masa se apunta, vamos a estar haciendo unos puntitos más. Ustedes lo van a ir viendo, yo aquí solamente lo que estoy haciendo es delinear con un liner y con el gel del pine rojo. Estoy delineando lo que es el área de sonrisa, tratándolo de dejar lo mejorcito posible chicas. Recuerden que tenemos que pues dejar los diseños bonitos, tratar de dejar o poner lo mejor que se pueda de nuestra parte para que el diseño luzca bonito y para que tu clienta se vaya conforme. Ya una vez que yo estoy aplicando esto le doy los últimos retoques y después de esto vengo a aplicar lo que es el gel dorado. Aquí lo chicas no me importa dejarlo en alto relieve, no lo quiero dejar tan grueso lo que es la línea, solamente la quiero dejar un poquito en alto relieve para que se vea así como tipo tercera dimensión. Pero pues ya ustedes, cada uno de ustedes. Ahí disculpen mi voz chicas si me oye medio gangozón como que me quiero enfermar. Pero pues recuerden que ahorita en la noche les voy a hacer el en vivo que no les hice el día de ayer. Así que me viene valiendo chichis de gallina flaca. Y ustedes saben que ahorita nos vemos en la nochecita un poquito más tarde. Y no se me desesperen que hoy se va a ver en vivo. Y bueno ahí de fondo se oye el canario, un canario cantando muy bonito. La verdad cantan preciosos los canarios y me gusta mucho. Es un fondo muy natural. Y bueno ya una vez que estuvimos haciendo toda la decoración vamos a encapsular. Por eso les decía chicas que las bases son delgadas porque vamos a encapsular todavía. Las esferas ustedes pueden ver que están en alto relieve, no están completamente planas. Eso es para darles una tercera dimensión pues un poquito mejorcito. Como si se viera como el efecto gelatina. En alto relieve para que se vean más bonitas lo que son las esferas. No las hagan planas. Bueno depende de cada una de cómo las quiera hacer. Pero solamente tienen que tener en cuenta que las bases son... Las bases de acrílico cristalino que van a hacer al principio deben de ser delgadas Para poder ustedes trabajar un alto relieve un poquito más. Y así ya después vamos a encapsular para que no les quede grueso lo que es la uña. La vamos a encapsular. Yo encapsulo de igual manera de como siempre les digo en los videos. En esta ocasión voy a encapsular de tres perlas o a cuatro. No me acuerdo muy bien. Porque lo que tienen que tener mucho en cuenta es que tienen que encapsular súper súper bien. Para evitar llevarse lo que es el diseño al momento de nosotros estar limando ¿verdad? Ya una vez que limamos y pulimos ya venimos con esta uña que es la uña del dedo meñique. Es la única uña que va a ir totalmente transparente. Solamente la voy a decorar con cristalería que es en tono rose gold y en tono dorado. Hacia un lateral del área de cutícula tratando de dejar un poquito espacio en lo que es el centro de la uña. Y tratando de llevar conforme a lo que voy aplicando lo que son los cristales. Pues llevando una secuencia hacia área de punta de un solo lateral que ustedes están viendo aquí a continuación. Chicas para pegar yo los cristales utilizo la resina de Acrylove. Se la súper recomiendo para pegar los cristales. O también los puedes pegar con gel de construcción para que te duren muchísimo más. Para que estés tú ahí con gel de construcción. Estás garantizando que tus cristales no se te van a caer para nada. Y bueno para la aplicación ustedes saben que yo utilizo el pincel número 12 marca Believe. Los acrílicos que estuvimos utilizando fueron el acrílico cristalino. Fue el único que estuvimos utilizando en esta ocasión. Fue el de estudio Neos. Y para la almendra fue el tono Almond de MDNA. De la marca NA. Y bueno aquí ya para finalizado estamos aplicando el gel. El top gel de Elegance Neos. Este gel solamente lo venden aquí en Chihuahua. Pero si te gusta el brillo que da lo que es este gel. Puedes utilizar el Finish Glash de Mia Secret. Da el mismo resultado. Pues es igualito el brillo. Este ya vamos a terminar. Recuerden suscribirse a este canal si no están suscritas. O suscritos. Dale un like al video para que jamás. Dale un like al video o un dislike. Si no te gustó. Déjame en los comentarios que te pareció este video. Si te lo pondría. No te lo pondrías. Que le quitarías. Recuerden que en las puntas. El diseño de los colores ustedes pueden hacer. O deshacer con este diseño lo que ustedes más les guste. O lo que ustedes quieran hagan y deshagan. Compártanlo chicas en sus redes sociales. Recuerden que con eso me estarían ayudando demasiado. Compartiendo estos videos para que más gente se una a este canal. Recuerden que el lunes, miércoles y viernes. Hay en vivo aquí en el canal. Solamente que el día de ayer no se lo subí. No les hice en vivo. Pero hoy se los voy a hacer en la tarde. Y bueno ese es el resultado final. Vean el monito de nieve. Que no les pasé a mostrar como lo hice. Pero está súper súper padre. Está en alto relieve encapsulado de igual manera. Así nosotros estamos asegurando que nuestro diseño. Nuestra mano alzado. Nuestro One Stroke. Va a durar muchísimo más. Puesto que está encapsulado. La verdad no se va a raspar al momento de tu limar. Si encapsulaste bien no se te va a raspar. Y bueno pues nos vemos hasta el próximo video chicas. Yo soy su amigo Diboneros. No se les olvide de seguirme por Instagram. Y por Facebook. Nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés. 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 Chayito Valdés.